Bueno, al sur fue a dar el día de hoy Leonel Fernández, candidato por la Fuerza del Pueblo en Asua está nuestro compañero Juan Luis Vargas para hablarnos de parte de este recorrido Adelante Juan Luis, te escuchamos Gracias, buenas noches Y es que el candidato presidencial Leonel Fernández aseguró que el partido de la liberación dominicana ha disminuido los ataques en su contra tras recibir apoyo masivo en todo el país Porque están viendo esto, que el pueblo está tirado a favor de la Fuerza del Pueblo En todas partes, aquí ha habido un vuelco de la intención del alecorado a favor de la Fuerza del Pueblo Seguidores del candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo se mantuvieron en varios puntos desde tempranas horas hasta desafiar la lluvia en la tarde de hoy Apoteósico, una cosa fuera de lo normal A pesar de la lluvia, que fue torrencial, la gente estuvo esperando hasta que se llevara a cabo Un apoyo realmente impresionante En todas partes está ocurriendo así Hizo un recorrido por el sur iniciando en San Juan, Asua y luego se dirigió hacia Peravia, donde recibió el apoyo de ex-pelereístas Es toda la información que tengo desde Asua, ahora te doy paso a ti, Eleanta Al set de noticias Muchísimas gracias Juan Luis ¡Gracias!